Muy buenas noches, yo soy Johnny Landeros, pues que creen que les voy a presentar Les voy a presentar un iPhone 6S Plus Clon, que este si, como en el video pasado Aquel si se veía que tenía el sistema operativo Android Pero este trae un sistema operativo de IOS, está increíble La verdad agarra muy bien la huella Trae todo lo que es en la parte de ajustes Como si fuese un iPhone No trae nada de Play Store, no trae nada, bueno, increíble Hay uno de esos dos es Clon y uno de los dos es original Enfócamelo, enfócamelo, no te me vayas Bien, pues bueno, mira, este es el primero iPhone 6S Plus Este es otro que ya tiene un poquito de batería Este, como lo ven Igual, trae todo, todo, todo exactamente igual que un iPhone 6S Plus Este también Este, vamos a ver Este es el Clon Este es el bueno Pero la chica camarógrafa es la que tiene la huella del celular A ver, chica, pon tu huella para que se desbloquee Mírala, mirala, mirala, desbloquear ¿Qué hubo, eh? Vean Botón de volumen arriba y abajo Botón de desbloqueo y desbloqueo Vean, vean qué tal sale todo Vean Eh, botón de Eh, qué tal hasta el cerronazo de la puerta Se escucha perfecto Algo curioso, algo curioso Este Se le cayó Tiene un pequeño golpe La parte de abajo está exactamente igual Miren Exactamente igual ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te lo dieron? Alrededor de 3 mil pesos 3 mil pesos Miren Las cámaras Las manzanitas Exactamente Muy poco varía el color Muy leve Muy tenue No sé si alcanzan a percibir en la cámara Que cambia un poco Eh, las alturas de De la tarjeta de la SIM Y todo está exactamente igual Eso doradito que trae ahí La antena Y bueno, ya estando adentro Este Este es el chido Este es el clon Tiene Todo O sea Todo No tiene Nada de Bueno O sea Accesivo de Touch Que le funciona ¿Dónde andamos? A ver ¿Dónde me metí? Oh, aquí está Mira Trae App Store Todas las apps Perfectamente Bien Y si nos vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Aquí En ajustes O sea Está todo Igual 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 Que en un iPhone Vean General Pantalla y brillo Fondo de pantalla Sonidos Touch ID Contraseña Batería Privacidad Algunas palabras cambian Pero de verdad En el otro video Que subí Del Del 6S Plus Clon Si Era totalmente O sea Bárbara la diferencia Todo era de De Google Pero este no Este está Está Bárbaro Mira General Información Vean Como sale Todo Igual Mira Nombre iPhone Red Movistar Canciones 46 Videos 1 Fotos Tal 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 Aplicaciones Tal Capacidad De 64 Gigas O sea Todo Todo Como si fuese Un iPhone Que tal Este si lo supieron Hacer muy bien Siri Tiene activado Siri Este Como ven Para que chequen Ahora vamos a ver Que tal Se conecta A internet Wi-Fi Cyberjony Conéctate Vamos a poner Otra vez La contraseña Ya la vieron Muchos No me importa La puse mal De seguro Ya sepa Lo mío Ya aparece Allá arriba La Conectado No bueno Está Un poquito La fluidez Un poquito Le falta fluidez Un poquito Si ven Un poquito Lentillo Para abrir La aplicación A lo mejor Porque apenas Está ingresando Veamos Youtube Como que no quiso Agarrar muy bien Veamos Instagram Ya te están llegando Notificaciones Mensaje de no sé Quien Oh mira Instagram Si lo agarra Ya Johnny Landeros Estabas dedicándome Dame Estabas checando Mi Instagram Si lo agarra La verdad La verdad Está Está chingón Está bueno Está en el App Store Aparece Mira Igual Que tal Mira Que tal Un poquito Diferentillo Un poquito Extraña La sensación Pero ¿Dónde se pueden conseguir Un celular De estos chica? ¿Dónde? ¿De dónde te lo consiguieron A ti? Pues no sé No sabes En el caso Que a ti te lo regalaron Sí Pues ahí está Para que vean Que están Mira Bien hechos Los clones Están Padres Tres mil pesos Tres mil pesos Mexicanos Más o menos En dólares Bueno ahí saquen la cuenta Ahí conviertan En su iPhone Conviertan los dólares A Mira Y vibra Y toda la chingada No 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 Está buena la cosa Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Abre Perfecto Entra Face también Bien Entramos al Facebook 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 Sí entra Antes de que vean Quién es Nos salimos Find my iPhone Mira Con cuenta de iCloud Y todo ¿Qué tal? No no Este está Un clon Buenísimo Tres mil pecharreques Lo vendemos ¿Lo vendemos o no lo vendemos? Sí ¿En cuánto? Cuatro mil Cuatro mil Quien se anime Ahí está Seis ese plus Sesenta y cuatro gigas Cuatro mil Funciona muy bien Oh Faltaba decirles algo Sobre la cámara La cámara Creo que graba En cámara lenta ¿Dónde está la cámara? La cámara La cámara Al otro lado Aquí arriba Vamos a ver Vamos a ver Andy cabrón Frontal no Frontal no Vamos para allá Ahí está Vídeo Vídeo Slow-mo O sea Aquí se hay diferencia Slow-mo En el iPhone En el otro iPhone Viene Este Como Cámara lenta Y cámara rápida Panorámica Vídeo Está bien la cosa Ahí se ve el papel higiénico Mira Bueno amigos Enfócame Eso fue todo Este Si quieren un iPhone 6S Plus En clon Déjenme en los comentarios Déjenmelo saber Y yo les voy a investigar Donde lo pueden conseguir Tres mil pesos Ella lo vende en cuatro Tres mil pesos Llegó un mensaje Este Déjenme en los comentarios Háganmelo saber Y yo les digo Donde lo consiguió Y todo Está Está bonito La verdad Está padre Está Si Estrellito de aquí Pero pues es el La mica de cristal De ahí más todo Este es un martillazo Y se va a acomodar Nos vemos